He vomitao por el arsénico, es para mi y para mi público He abrió leyendo años eléctricos, orgías romanas mojas folladas por el clérigo Estoy volando a Jerico, eso es lo típico, es por la hierba que me traen de sur de México Ecomatoso clínico, soy un chico tímido, me cago en la puta madre de mi puto médico Tú no eres guarra, la guarra es tu madre, lo bueno y lo malo se aprende de tus padres Que la costumbre yo soy fan de deformes, los manes, las jotas, los mames Me echan de trabajo porque llego siempre tarde, yo no tengo miedo a que me exposen pero sé a casarme Ayudo hermanos y ellos pasan hambre, no quiero nada a cambio, quiero que tú cambies Estoy descansado, ya no salgo más, estoy cansado, gran vía no hay pasos de cebra, hay en los lavabos Vuelta a los ochenta chico, vuelta al pasado, vuelta al compraventa y pagado en contado Jesucristo vendió porros al mismo diablo, que Judas era Cristo porque sé de lo que hablo Que todo era mentira desde que llegó lo humano y luego todo se lava la mano Yo quiero más niques, yo he flipado siempre con full sneakers, después de mi concierto borraron tu nombre con el tipe ¿Qué más da? 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 Si digo la verdad como Juan José Benítez ¿Eh? ¿Qué hostias quieres? No te piques, hasta la polla de clichés Hasta los huevos, los huevos no me repliques, que mi consuelo botellas y amanecer Es visto en los ojos suficientes, para saber que los tuyos mienten Al igual que en la suerte, llama la suerte, la vida llama la muerte En el infierno escuché decir al diablo que pasa al siguiente A los ojos del demonio nadie es diferente, mujeres disfrazadas con piel de serpiente Hombres disfrazados con disfraz de inocente Me bautizaron a palazos, por eso mi tumba será mi palacio El perro que ladra y muerde, es porque las amenazas le tuvieron que enseñar a defenderse Me follo más raperos que la groupies, hermano me viste en mi mano en Emilio Tucci Veo perros asustados igual que Cubi, Dubi, 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 Gua, Gua, Dubi Si mi tiempo vale oro, te da tus ligotes, algunos tocando estrellas y otros tocando barrotes Lo siento bien hermano, pero no puede ni siquiera unirme, porque después de oírme Tiene que ir al cuarto a hacer sus pelones, jajaja Tengo que reírme porque yo no estoy esperando que Julio César me levante el pulgar No soy tan vulgar como para hacerte tal de mi regularidad Solamente pongo en chica bailar y a otra peregüeyo en el compás Si mi corazón me apetece, estaría latiendo para verte Hasta romper el pecho que es su cárcel Y dejaría de comentarte que el romance es un cárcel para besarte hasta la muerte Guau, guau, ya llego, ve el chico rubio, mira como se sacó Me estás fuera de la nada, nada, nada No puedes conseguir nada porque tú no vales nada Guau, guau, ya llego, ve el chico rubio, mira como se sacó Me estás fuera de la nada, 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 nada Gracias.